Un cordial saludo, estamos en este momento instalando un panel de opinión sobre un tema trascendental para el país y de manera muy específica para la región del departamento de Risaralda y esta capital Pereira. Dos invitados especiales para dar inicio a un programa que queremos hacer semanalmente sobre un tema trascendental que como les he dicho se trata nada más y nada menos que de la sociedad del conocimiento, este programa llevará ese nombre sociedad del conocimiento, es una idea que hemos venido trabajando con el doctor Carlos Arturo Caro Izaza, quien además de ser docente de la Universidad Tecnológica fue secretario de Planeación del municipio de Pereira en el periodo del 2011 al 2015, si mal no estoy, es correcto. Y con él hemos venido hablando del tema a raíz de una serie de entrevistas que hicimos en mi programa Enfoques 1A. Hemos considerado la necesidad de comenzar a aterrizar el concepto de sociedad del conocimiento precisamente a raíz del discurso del presidente Gustavo Petro en el discurso de instalación o en el discurso de posesión de Gustavo Petro como presidente de la República en la Plaza de Bolívar el pasado 7 de agosto. Y en ese orden de ideas el presidente formuló a grandes rasgos que quiere convertir su gobierno en el punto de ignición, en el punto de partida de la sociedad del conocimiento. Vamos a empezar este panel con la presencia del doctor Carlos Arturo Caro y con un invitado también muy especial que es Carlos Alfonso Victoria, también docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Comienzo con el doctor Carlos Alfonso Victoria. Bienvenido primero que todo al programa, gracias por acompañarnos y qué áreas del conocimiento precisamente maneja usted en la Universidad Tecnológica. Muchas gracias Luis y muchas gracias a todos quienes siguen esta transmisión. Bueno, yo soy hijo orgullosamente de la Universidad Tecnológica de Pereira, de su facultad de educación. Allí me formé como licenciado en Educación Española y Comunicación hace muchos años, el siglo pasado. Luego estudié Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de los Andes y mucho más recientemente, hace 10 años, me formé como Magíster en Historia. Estoy dedicado por supuesto a la historia, en especial a la historia ambiental. Actualmente soy director del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Ambientales y allí tengo en mi cargo seminarios de metodología, de cultura, de prácticas interdisciplinarias, ambientales y sobre todo el acompañamiento a la juventud universitaria que atraviesa coyunturas complejas, de las cuales podemos hablar más adelante. De acuerdo. Todo lo que me está diciendo, lo que nos está comentando, está directamente relacionado con la sociedad del conocimiento. Miren ustedes, la historia, la metodología, o sea, el paso a paso de todas las actividades humanas y de las ideas de los pueblos y de las personas. Y vamos a mirar entonces qué nos dice el doctor Carlos Arturo Caro respecto de sus vinculaciones en el sector académico y en su paso por las actividades públicas en las que ha estado o ha pertenecido. Bueno, Luis, yo también soy hijo de la Universidad Tecnológica de Pereira, también del siglo pasado. Soy ingeniero eléctrico de base. Luego hice una especialización en sistemas de transmisión y distribución de la energía eléctrica en la Universidad de los Andes. Posteriormente... Somos unianinos. Exactamente. Fue con una beca. Yo también. Trabajaba... Gracias a la beca. Exacto. Luego tuve la oportunidad de trabajar el tema de una especialización en gerencia de proyectos, de obras civiles, gerencia de proyectos. Y luego con estos temas pues de ir ascendiendo en la carrera profesional, hice una maestría en gestión de organizaciones y mi especialidad es la estrategia y el cambio. Y en ese ejercicio participé de algo maravilloso, la transformación de la Universidad Tecnológica de Pereira con la rectoría del doctor Luis Enrique Arango, el cambio de la estrategia de desarrollo de Pereira cuando se hizo Prospectiva 2032, la creación de Pereira Innova, que fue la primera política pública de ciencia y tecnología, la creación de la red de innovación, ciencia y tecnología, tuve la oportunidad con un grupo grande de gestar esto. Una cosa que se llama el círculo virtuoso y la sociedad de movimiento que es una movilización social para transformar agenda pública. Obviamente en mi ejercicio académico yo lo que hago es trabajo en los temas de teorías organizacionales y administrativas, trabajo seminarios de contexto, he dado por ejemplo seminarios también de innovación, me apasiona el tema de la innovación, trabajo prospectiva y sistemas de planeación que es mi especialidad. En esos caminos aprendí el valor de la comunicación y hago planes de desarrollo basados en unos modelos de comunicación que se denominan modelos macrointencionales, un modelo que se llamaba modelo de participación creciente que garantizan que al final haya acuerdos sociales, que fue lo que se logró en la década del 2010 y del 2011 con unos acuerdos que hicieron en Pereira y eso hace que el ejercicio de planeación cambie muchísimo de no tener como prioridad los técnicos, y yo creo que los técnicos solamente somos unos facilitadores, que rompamos el estilo de Uribe o el que se puede incorporar ahora que es que va un poco gente a hablar, a levantar la mano, eso no es participación, eso es encuentros comunitarios y es un proceso donde la sociedad se culturiza, donde la sociedad se transforma, donde la sociedad asume responsabilidades, es decir, porque el desarrollo no solamente es responsabilidad del gobierno, el gobierno puede ser un facilitador, un líder, pero todos tenemos responsabilidad sobre el desarrollo y ese modelo de movilización social permite hacer transformaciones que logramos hacerlas, obviamente esas transformaciones permitieron en su momento apropiar unos recursos y avanzar, nosotros empezamos en el 2006 haciendo este tema, han pasado cosas que no es del caso ahora mencionar, pero que la ciudad estaría muy adelante si hubiéramos seguido con ese proceso de manera fuerte, todavía se sigue, pero los, digamos, los vestigios de lo que se hizo en esa época De acuerdo, usted así, evidentemente, el doctor Carlos Arturo Isaza, el doctor Caro Isaza ha estado muy vinculado con el tema de la sociedad del conocimiento Carlos Alfonso, desde la academia, ¿cómo ha estado vinculado con este proceso? Desde la academia, como lo digo en mis seminarios, desde la investigación, y creo que ese es un camino porque si no se investiga en cualquier campo del conocimiento, pues tampoco van a haber la posibilidad de nuevos saberes, y ese es un poco, digamos, como mi experiencia en la formación de historiadores, de administradores, incluso de ingenieros en la universidad, y eso tiene que ver obviamente con una disposición tanto de docentes como también como una pasión por el conocimiento mismo por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, la universidad en su conjunto, y en especial la universidad tecnológica y la universidad pública, pues tiene un gran desafío. Un poco lo que está planteando el compañero presidente es cómo hacer posible que la educación sea un proyecto de nación, es decir, cómo realmente la educación puede generar las bases para hacer posible más oportunidades de inclusión, y sobre todo aquellos sectores que jamás han tenido contacto, digamos, con esa formación profesionalizante, que son las universidades, los colegios, y se lo digo también como exsecretario de Educación de este departamento que fui finalizando el siglo pasado, y cuando llego yo a esa secretaría, me encuentro que los índices de analfabetismo eran exageradamente aterradores para un departamento cafetero en ese entonces, que tenía una relativa cobertura de educación en el prequín, del preescolar, la primaria y la básica. Y con un desarrollo de calidad de vida muy superior en el promedio nacional, ¿cierto? Claro. Y había, sin embargo, índices de analfabetismo. Claro. Bueno, y nos dimos a la tarea que luego me llevó a postular ese proyecto ante la UNESCO y resultó, junto con el de Bolívar, proyectos reconocidos a nivel mundial. Pero quería agregar esto. Si miramos un poco la historia reciente, yo entro en contacto con los temas de la educación cuando escribo mi primera columna en la voz del norte de Cartago, nunca olvida eso, el analfabetismo en Colombia, mirando cuáles eran en esa época, en los años 70, digamos ese déficit de analfabetismo en comparación, por ejemplo, con Cuba o con otras sociedades. Y por eso siempre creo que uno tiene que ser, Luis, coherente en su vida. Y luego tuve la oportunidad de ser secretario de Educación y enfrentarme con esa realidad y enfrentarme pero de verdad. Hicimos posible un proyecto de alfabetización popular que de alguna manera pudo mitigar el asunto, aunque hoy la situación es más compleja por los millones de desplazados que ha producido la guerra. Pero hoy la sociedad del conocimiento implica también cómo democratizar la educación, que es lo que se propone Petro en su plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Es decir, sin materia gris, como dice Petro, sin desarrollo del cerebro, como lo acaba de decir aquí en Manizales, pues es muy difícil que realmente haya paz, que haya convivencia y sobre todo que haya un tipo de riqueza social que pueda sacarnos a nosotros de los estándares vergonzosos de desigualdad que hoy experimenta la sociedad colombiana. Bueno, entremos entonces en un punto que usted ha tocado ni siquiera tangencialmente, si no le dio en toda la pepa, como se dice hoy en el lenguaje de la nueva muchachada. El analfabetismo en relación con el conocimiento, porque un analfabeto puede también saber, tiene saberes, como se dice. Saberes populares. Sí, saberes. Hay que reconocerlos. Sí, por supuesto. Que hoy no son reconocidos. No saben leer ni escribir, que es en lo que consiste en el analfabetismo. Saben artes y oficios. Artes y oficios. Y a veces con una gran sabiduría, ¿no? Son los baqueanos y los maestros. ¿Eso se incorpora a la sociedad del conocimiento? Por supuesto. Esa es una pelea epistemológica, entre otras cosas. Y lo que estamos pensando, por lo menos en el caso mío, yo hice parte también del equipo programático nacional de la campaña de Petro, y es cómo hoy el sistema educativo reconoce, valora, pondera esos saberes que hacen parte de lo que nosotros llamamos vulgarmente la universidad de la vida. Un ejemplo, las parteras del chocano, los curanderos, ¿cierto? El artesano, el hombre y la mujer que teje, y que tiene su saber, y que ese saber le permite vivir decorosamente. Yo creo que ahí, y se lo decía hace poco al compañero Jorge Londoño, el nuevo director del SENA, de alguna manera, eso hay que certificarlo, porque también estamos ante una sociedad de la certificación. Así como teníamos el técnico de radio, que lo conocimos en los barrios, el técnico de televisión, que se hizo a pulso, tal vez por correspondencia, ¿verdad? Recuerden ustedes que llegaban los manuales, los correos, ¿cierto? Cómo arreglar televisores, cómo arreglar radios. Hoy vamos en asuntos mucho más complejos, dado también, y lo mencionaba ahora Carlitos, que es el desarrollo y el avance tecnológico. Y en ese papel, en ese rol, el internet se convirtió en una herramienta de... Indispensable. Sobre todo la más democrática de todas las que han inventado. Es más importante tener conectividad a través de internet que tener señal de televisión, porque ahí lo estamos viendo en las tendencias de consumo de imágenes. Ahora, eso también tiene que ver con un asunto que yo no lo mencioné ahora, pero la vida me dio la oportunidad de trabajar en Zutatenza, de Colombia. Radio Zutatenza. Tres años en Zutatenza, en Cali, involucrado en el proyecto de educación popular, y ahí entendí cuál era la razón en el 49 que Monseñor Salcedo tenía con respecto a cómo cerrar las brechas. No había otra tecnología en ese entonces que llevaba radio educativa a millones de campesinos a quienes no les llegaba la educación formal. Hoy es a través de internet. Es más, Zutatenza hoy se resignificó y está llevando los cursos que llevaba en los años 40, 50 y 60 al campo a través de internet. Esa es la importancia, Luis y Carlos, y televidentes, de ese proyecto de conectividad para hacer posible que, entre otras cosas, la productividad en el campo, digamos, tenga un impacto importante en la calidad de vida y también en la formación de ciudadanías. Ya lo decías tú, internet democratiza al mundo y hace posible, digamos, que surjan incluso nuevas ciudadanías. O sea, ciudadanías que hoy están mucho más informadas y que pueden tomar decisiones de pronto, por supuesto, mucho más democráticamente. O sea, que la cusa es mucho más transversal. Sí, Carlos, planteamos un tema muy importante que es la democratización del conocimiento, el acceso a través de muchas fuentes de la información y del uso de la información a través de los saberes tradicionales, de los saberes ancestrales, que es un elemento central de una sociedad del conocimiento. Hay otros componentes que juegan en este tema. Por ejemplo, cómo se utiliza la tecnología, la ciencia y el conocimiento para que un pescador vaya de manera directa a un banco de peces, reduciendo dramáticamente los tiempos de busca de los peces y mejorando la eficiencia del recaudo de los peces. Entonces, se hace a través de satélites, donde el pescador puede tener la señal y le dicen, mire, a dos, a una hora a dos horas de su puerto, están los peces. El problema ahí, Carlos Arturo, es que el acceso a esa información de alta tecnología, de data, de alto nivel, no está siendo accesible al pescador. Ese, 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 te lo digo es por lo siguiente, te lo digo por lo siguiente, me sorprende que hoy escuché en la radio que al director de la cárdera, a Julio César Gómez Salazar, que todo el departamento de Riseralda está denunciado por las compañías mineras multinacionales y si se quiere todo el país. ¿Por qué? Porque ellos tienen una georreferenciación de dónde está el oro, dónde está el cobre, la... Aquí estaba hasta lo referenciado al Parque Bolívar. En ningún momento me dijeron. Pero, precisamente, ese es el reto, Luis. El reto es que en la propuesta se logre el tema de conocimiento no solamente para la érite académica o para los investigadores, sino también en la sociedad. Pero la sociedad, el país tiene que avanzar en todos estos campos, ¿cierto? Perfecto. Escuchaba la ministra de TIC la necesidad de trabajar en un tema de satélite o de una solución de conectividad. Pero, digamos que esto podría ser en términos económicos de un impacto importante, sobre todo para el tema de la brecha, digamos, en pobreza, por ejemplo, de la exclusión. Y hay otro elemento muy importante. Petro mencionó ese discurso, lo ha dicho varias veces, no es el único ejemplo, pero para alinearlos con él, de Corea del Sur, ¿cierto? Que cuánto tenía... Como modelo. ...producto interno bruto y cuánto tiene 70 años después. Eso es claro. Claro, entonces, pero ¿cómo lo logran? Haciendo el tema de sociedad, el conocimiento, que es un paquete muy grande. Eso lo hizo Corea del Sur. Corea del Sur en la guerra de Corea de 1951. Entonces, por ejemplo, Luis, usted puede lograr multiplicar por dos la producción agrícola utilizando tecnología, disminuir los costos. Ahora tenemos un problema en la mano de obra de los jóvenes que no quieren estar en ese ejercicio. Se puede utilizar distinto de riego, que también escuché a la ministra sobre el tema, y tecnología de goteo, gota a gota. Inclusive los japoneses tienen una tecnología que se llama agricultura sin agua y sin tierra, porque producen grandes cantidades de alimentos a través de utilizar el conocimiento. En invernaderos y cosas de esas. Obviamente eso implica... Lo mismo que los israelíes, ¿no? Eso implica unas cosas mínimas. Las cosas mínimas que aquí se planteó en la social movimiento, que en la movilización social y en el círculo de todo eso era garantizar cobertura universal, 100% de los niños en primera infancia. Porque resulta que la red neuronal de los niños, que es la base del aprendizaje y de la inteligencia... ¿Para Pereira o para todo el departamento? Para Pereira. Realmente eso debería ser para todo el departamento. Pero... Pero se planteó en ese momento para Pereira para arrancar. Eso implicaba... Eso implica... Eso implica un ejercicio de inversión pública orientada a centros de desarrollo infantil con unas pedagogías interesantísimas, porque ahí está la potencialidad de nuestros niños. Nosotros apenas estamos cubriendo el 50% de nuestros niños y muchos de ellos no están en centros de desarrollo infantil, sino en otra modalidad que no les garantiza motricidad fina, motricidad y demás. Lo segundo es garantizar que los jóvenes estén en los colegios y en las universidades. Digamos, los infantes, apenas tenemos todavía niveles de cobertura bruta alrededor del 73%, apenas. O sea, nuestros muchachos tienen nuestra edad o no están asistiendo al colegio. Esa cifra ha ido variando, pero estamos alrededor de eso. Y si utilizáramos la cobertura neta, el dato sería inferior. Un muchacho por fuera del sistema educativo, llámelo como llame. El actual o uno nuevo, pero hay que hacerlo. Y en el tema de la cobertura, por ejemplo, que hace el ICBF, hablaba yo con una persona muy autorizada sobre el particular, apenas estamos cubriendo alrededor... En primera infancia el 50% de la demanda y en estos jóvenes apenas el 20%. Y en los jóvenes, los jóvenes debían tener garantizada la universidad. Colombia apenas está llegando alrededor del 52% de densidad educativa. O sea, de cada 100 jóvenes en edad escolar universitaria, que son entre los 16 y los 21, apenas llegamos a 52, ¿cierto? Y eso que hay dificultades de continuidad, de calidad y demás. Pero digamos, al margen de eso, tenemos la mitad de nuestra población por fuera. ¿Se puede decir, Carlos Arturo y usted, Carlos Alfonso, que en el centro, en el meollo, en la nuez de la teoría de la sociedad del conocimiento, está la educación y la nutrición? Uno, dos, pero hay otros elementos adicionales. Porque esos son los evidentes. Como para decirlo por encima, o sea, más estructuralmente hablando. Pero está la ciencia. La ciencia, la tecnología y la innovación. Usted sin ciencia y la revolución de la información. Pero yo creería... Un momentico. Si usted no le mete información a eso, o sea, no le mete la tecnología moderna, con solo la educación tradicional no lo va a poder hacer. O sea, que están esos tres elementos, ¿cierto? La nutrición, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación y la revolución de la información, que tiene que ir junta de ese ejercicio para poder que nuestros campesinos... De cinco elementos. Exacto, para poder que accedan. Y lo otro, un comportamiento de la sociedad diferente frente a qué le pone valor, ¿cierto? Estuvimos hablando... ¿Valor agregado? ¿A qué es más importante? Yo aquí acuñé una discusión con alguna gente que decía que hay que tapar los huecos de la ciudad. Y decía yo, ¿y cuándo tapamos los huecos sociales? El hambre, la drogadicción, el... Sí. ¿Cuándo los tapamos? Entonces, mientras la sociedad siga pensando que es más importante las vías, que consta que soy un perjudicado de la movilidad, y que no es más importante los jardines infantiles, universidades... Sí, una sociedad de cemento. Una sociedad de cemento, uno por el cemento no pasa y no le da calor. Pero la sociedad también necesita discutir a fondo, por eso es este programa y otras cosas que hay que hacer, discutir a fondo qué es lo prioritario, ¿cierto? ¿Qué es lo prioritario? No quiere que no se puedan hacer vías, pero si usted hace una reunión, yo quisiera que cuando estén los diálogos regionales haya un componente de infraestructura social, antes de hablar de la infraestructura de vías, que se necesita. Pero debería haber un componente de infraestructura social, cuántos jardines infantiles, cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas universidades, etcétera. De acuerdo, me quedan tres minutos. Tan rápido. Lo que pasa es que cuando uno tiene una conversación tan agradable, el tiempo vuela, es inexorable además. ¿Qué conclusión saca Carlos Alfonso Victoria de esta introducción al programa de Sociedad del Conocimiento? Bueno, varias cosas. La primera, que no hay que olvidar que estamos ante un problema de derechos, el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que coloca tres ejes, la justicia social, la justicia ambiental y la paz completa. Pasa por un asunto de derechos fundamentales y es considerar la educación como la base de la sociedad del conocimiento en un derecho. En segundo lugar, tener en cuenta que desde el mundo de la sociedad capitalista, de la sociedad del mercado, la sociedad del conocimiento se volvió, lo dice Aventura de Sausa Santos, una fuerza productiva. Y lo que estamos planteando nosotros desde el pacto histórico es lo contrario, es decir, cómo hacer de la sociedad del conocimiento no tanto una fuerza productiva sino como una oportunidad que iguale o que enfrente las inmensas desigualdades de las que hablaba Carlos ahora en su presentación. Y tres, muy importante, una sociedad del conocimiento que haga posible, antes que nada, privilegiar la vida y la vida digna y la dignidad de la gente. Es decir, cómo sacar a la gente de la pobreza, de la miseria. O sea, aquí la pregunta es ¿para qué el conocimiento? El conocimiento no es para hacer más ricos a los ricos sino cómo hacer posible que esa riqueza, que Petro la llama, reside en la materia gris y en el cerebro, como lo dijo hace poco Marisales, se convierta realmente en la sustancia, ¿sí? En la sabia que alimente a una sociedad que alcance la paz, ¿cierto? Desde los derechos y para eso, entre otras cosas, se requieren recursos. Es decir, aquí la gran pelea es que si queremos que el conocimiento sea la base de esta sociedad, necesitamos recursos. Y para que la educación que sustenta esa sociedad y para que el conocimiento realmente sea el proyecto de nación, tenemos que hacer posible que esa tributación permita que los más ricos y los más poderosos en Colombia puedan contribuir para que esta sociedad realmente pueda rebasar esas grandes desigualdades de las que hablaba Carlos. No es posible y es inadmisible y es indignante que miles de jóvenes se queden por fuera de las universidades. Es indignante que en Colombia valga más alguien de la fuerza pública que un maestro o una maestra. Cuando en las sociedades contemporáneas los maestros y maestras sean las personas más importantes, creo que estamos en el camino correcto. Mientras tanto, no. Yo diría un poco eso como la manera de conclusiones generales. Poniendo en el centro de la discusión el tema de la educación. ¿De acuerdo? Un minuto. Sí, básicamente el gran reto es la inclusión de todos, ¿cierto? La inclusión de todos y eliminar esas brechas. Le decía alguien yo esta semana que pedirán, porque esto se puede repetir en Colombia, es más o menos lo mismo, pero vamos a decir para que sea más cercano. Son tres ciudades. La ciudad de la opulencia. Hay una ciudad que yo diría que es donde está el narcotráfico, el microtráfico y quienes están en los circuitos que todos conocemos. Y la ciudad del trabajador del día a pie, de todos, del campesino, del profesor, del estudiante, la sociedad popular, que es la gran mayoría. Pero sí tenemos que lograr que esta sociedad y todo Colombia, obviamente, porque la propuesta es para todos, haga un cambio en las prioridades de su agenda. Y ese cambio implica tributación para quienes más tienen, pero también focalización de los recursos en esto que es tan importante y también una culturización y una discusión. Yo siempre he dicho que en nuestra ciudad falta mucho valor civil. Digamos que hay mucho alcahuete que tapa lo que está pasando, que aunque no haya que decir cosas negativas a toda hora, hay mucha gente que se queda callada con las malas cosas que pasen y que no deberíamos... Hace falta más ciudadanía. Hace falta más ciudadanía. Entonces yo creo que hay que resolver esto. Yo creo que aquí lo que hay que concluir es que vamos a tener que ir conversando de cómo podemos lograr que esos temas se vayan desarrollando de manera específica. ¿Qué hay que hacer en primera infancia? ¿Qué hay que hacer en las instituciones educativas? ¿Qué hay que hacer en las universidades? ¿Y los miles de jóvenes que están por fuera? Exacto. ¿Qué vamos a hacer con los campesinos para que llegue toda una revolución o un apoyo para su ejercicio? ¿Cómo hacer con el muchacho que está de pie sufriendo porque no encuentra un proyecto de vida? Vamos a tener que hacer como temarios porque la ciudad sí necesita una discusión nueva o una discusión distinta. ¿Más fresca? Más fresca y donde la prioridad no sea lo de siempre. La prioridad va a tener que hacer otra cosa. ¿Que resignifique el desarrollo finalmente? De acuerdo. Hemos llegado al final. El tiempo no perdona. El tiempo es inexorable. Lo sabemos que con Carlos Alfonso Victoria y Carlos Arturo Caro y Sasa hemos cumplido con este primer programa. Esperamos que la próxima semana puedan ustedes seguir en sintonía con este programa que se llama Sociedad del Conocimiento. Y lo hacemos como un aporte de uno a televisión al desarrollo de un concepto que está hoy en día en la crema de la información académica, pero que necesitamos aterrizarlo para que haya apropiación social de lo que en realidad se trata o de lo que en realidad se trata cuando hablamos de Sociedad del Conocimiento. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. ¡Gracias!